La Municipalidad de Catamayo, a través de la Dirección de Obras Públicas, inician trabajos en la Avenida Catamayo, previo a la colocación de asfalto y a la intervención en aceras y bordillos. José Cango, Director de Obras Públicas, habla sobre el trabajo y plazos que se cumplirán en la ejecución de la obra. Es todo el trabajo de asfaltado de las calles, de las dos cuadras, desde la Isidra Lleras a la Rota Alderó, es la construcción de aceras, bordillos, se van a desechar las aceras actuales existentes, no guardan las medidas reglamentarias que tiene ya este previsto la CONADIS a través de leyes, son veredas de dos metros los que se va a hacer, se va a colocar piso 3, igualmente para el asfaltado, nosotros tenemos que trabajar en el asunto de la estructura, lo que es mejoramiento base-subace en base a un estudio de mecánica de suelos. Mire, nosotros nos hemos planteado un plazo de 60 días calendario desde el inicio, que fue el día de ayer prácticamente, lo que se inició los trabajos, entonces desde ahí empieza a correr nuestro tiempo, son de los 60 días, pero igualmente se nos avecina un feriado, ahí prácticamente son unos 3 días de paralización, lo que se respecta a días ordinales, pero igual nosotros tendremos que ir, estos tiempos que se va a lo mejor perdiendo, tendremos que irnos ajustando ya con, en su momento, ya sea con sábados o en las noches prolongando el horario de trabajo, pero lo importante es de que nosotros tenemos que sacar la obra dentro de los 60 días que está previsto, para poder habilitar definitivamente y darle un cambio total a lo que es una parte de la avenida Catamayo, que como usted sabe y la ciudadanía, realmente no es muy agradable, así como se encuentra actualmente, pero ya una vez que terminemos el trabajo, eso sí va a cambiar definitivamente.